Están llegue y llegue cajas repletas con tarjetas del bienestar a todas las delegaciones a nivel nacional, excepto Estado de México y Coahuila, porque van a tener operaciones esas dos delegaciones por la veda electoral, ya hasta les depositaron por adelantado un bimestre. En cuanto a las 30 entidades restantes, repito, están llegando cajas repletas con tarjetas para el bienestar y en ese video te voy a mostrar la información de cuánto dura una tarjeta del bienestar ahí parada, obsoleta, después de que tú te registras en llegar a tus manos para que empieces a cobrar. Vamos a hablar del tema del aumento, lo que se viene, porque muchos me han preguntado, oye, ya va a terminar el presidente López Obrador, pero ¿qué sigue? ¿Con la pensión se va a ir? ¿Va a quedar? No, se queda y va a tener aumentos año con año con año con año. Ustedes en unos dos, tres años van a andar cobrando como diez mil pesos o más. Entonces, ¿qué es hasta el final? Ayúdenme a darle like al video para que llegue la información a nivel nacional. Todos se enteren, se pongan felices que ya están las tarjetas, van a bancarizar también a los que cobran con BBVA, les van a entregar su tarjeta del bienestar. Eso es lo que se aproxima más la entrega de tarjetas a quienes recientemente se han incorporado. Déjeme saber su opinión, cómo ve lo que está sucediendo y finalmente comparta el video para que llegue a más personas y todos y todas, repito, se pongan felices. Los comentarios que me han venido estando dejando realmente me han servido para proporcionarles información como esa el día de hoy, que es algo que ustedes necesitan. Esa información, sus comentarios realmente me nutren y aquí estamos trayéndote un nuevo video. Comenzamos. Las autoridades del bienestar informan los plazos para entrega de tarjetas bienestar adultos mayores en México. Ok. Esas autoridades del bienestar, al decir eso, yo me refiero a la Secretaría del Bienestar, a representantes del gobierno federal en cada entidad de la república y todos los que tengan que ver con los trámites. Ok. Que realmente son servidores públicos y tú vas a una delegación y no te quieren atender o te tratan mal, denúncialo para que lo cambien y esa persona deje de trabajar ahí porque realmente lo que tienen que hacer es servirte, servir al público. Ok. Entonces, si no hacen su chamba, hay que darles bye. Entonces, ya hicieron pública la información sobre los plazos para la entrega de tarjetas bienestar. Estas que se van a destinar a los adultos mayores que cumplen con los requisitos para recibir la pensión del bienestar. Los nuevos. Si usted ya tiene su tarjeta, quédese. Ahorita le explico lo del incremento. Y bueno, como se sabe, este programa pues otorga un apoyo económico directo y sin intermediarios a las personas mayores de 65 años que residen en México. Actualmente están tronando los bancos de Estados Unidos. Ya tronó uno allá en Suiza y supuestamente en Suiza son los poderosos a nivel bancario. Y a mí me da mucho pendiente dos, tres de aquí de México y es por eso que el gobierno ya se ha anticipado y todos los que cobraban en una tarjeta de Banamex ya le entregaron su tarjeta del bienestar. Y todos los que cobran en BBVA próximamente ya en estos días, en unos cuatro, van a empezar a convocarte si cobras en BBVA para entregarte tu tarjeta del bienestar. A los que recientemente se han incorporado también van a comenzar ya en unos días el operativo. Te voy platicando que actualmente pues se está pagando cuatro mil ochocientos pesos bimestrales. La pensión bienestar experimentará, ojo ahí, un aumento de otro veinticinco por ciento a partir de enero dos mil veinticuatro. Y pues esto está establecido de acuerdo a un artículo transitorio del actual presidente de México, López Obrador, que puso ahí en la Constitución, artículo cuarto, que iban a tener los adultos mayores derecho a la pensión de los sesenta y cinco en adelante y cada año gobierno que llegara tendría que y tiene que cumplir con este mandato de que incremente cuando menos un veinticinco por ciento. Ok, lo pueden reformar, sí, pueden incrementar menos también, pero hay que ponernos bien abusados de quién elegimos para el próximo gobierno. Dice que el gobierno entrante deberá seguir incrementando el monto de acuerdo a lo establecido en dicha disposición. Va a registrarse en el programa. Los adultos mayores deben presentarse en los operativos del bienestar. Esto porque todo este año también va a haber incorporaciones, entregas de tarjetas y continúan los operativos de pago. Pero lo más importante aquí está. Si tú ya te registraste o te vas a registrar, hay que conservar el talón verde que te dan con un número de folio y usted si se va a registrar o ya se registró, se debió de haber proporcionado su número de teléfono, el que usa. ¿Por qué? Porque ahí le van a contactar para, le han mandado un mensaje o marcar para que vaya a recoger su tarjeta de pago, la tarjeta del Banco del Bienestar, uno de los bancos más exitosos en los próximos 10 años. ¿Ok? Las autoridades del bienestar contactarán a los solicitantes para entregarles su tarjeta. Y bueno, esto es lo que más me gusta porque nos están dando ya un plazo para que tú te vayas mentalizando y no estés ahí como que, ¿Qué onda? Pues ya me incorporé, no me marcan, no me dicen cuándo me entregan mi tarjeta. Ya hay un plazo y es de los cuatro y hasta los seis meses según la carga laboral de cada delegación de bienestar. ¿Por qué se va a tanto tiempo? Pues porque se están haciendo varios operativos a la vez. Pagar, bancarizar y entregar tarjetas y registrar. Son como cuatro y pues más el operativo en campo. Entonces son varios. Dice que se ha garantizado la disponibilidad de tarjetas de bienestar para todos los solicitantes y el plazo de entrega varía entre cuatro y seis meses. No ha sido antes, planeaba la secretaria de bienestar que fuera antes Ariadna Montiel, pero no ha cumplido. Dice que es crucial que los frutos, los futuros, ya ando pensando en los frutos en lo que va a provocar esto. Por ejemplo, pues es necesario que mantengan su número de teléfono actualizado para recibir la notificación correspondiente que les comento. Y también es importante destacar que la tarjeta se activará automáticamente con el primer depósito y no será necesario realizar ningún otro trámite posterior. Esto ya lo último. Hay que esperar la tarjetita y la pensión bienestar se otorgará de manera bimestral con un aumento anual según lo dispuesto en el artículo transitorio. La tarjeta, una vez que te la entreguen, se va a activar solita con el primer depósito. Y ahí te recomiendo que vayas viendo la manera de instalar la app del Banco del Bienestar. Ya que tengas tus datos de la cuenta bancaria, se los introduces y ahí vas a monitorear el pago. En resumen, el programa Bienestar hace un llamado a los adultos mayores que cumplen con los requisitos para solicitar la pensión, a que se registren en los operativos y mantengan su información actualizada. De esta manera podrán recibir su tarjeta del bienestar y acceder a los beneficios del programa. En unos días, más tardar en una semana, voy a volver a venir a informarte para decirte cómo está bien el tema de que va a comenzar a entregar las tarjetas porque ya las van a entregar la próxima semana. Y pues nada, como bien sabes, a nosotros nos avisan antes para informarte a ti. Te invito a que te suscribas al canal Círculo Noticias Reales y nos sigas en Facebook, Conectando Bienestar. Así nos encuentras. Sin más, que tenga un gran día festivo. Este video se graba en 20 de marzo. No trabajaron nadie. Bueno, muchos, yo sí, y les sigo dando, informando para mantenerle, mantenerle, no mantenerle actualizada, actualizado. Sin más, un gusto saludarle. Terminete de un gran día. Oigan a México. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.